Pero era muy importante establecer un circuito completo, que podamos aprovechar todos la presencia año con año de más de 18 millones de turistas en la península, que pudieran visitar la riqueza cultural y la riqueza cultural que tiene Campeche, la que tenemos en Calacul, la productividad que tenemos en el cárcel, los municipios como Calquiníes, El Chacán y Tenado, y que hemos gestionado para que en el municipio de Champotón y de Cárcega estemos integrando la ruta del Tren Maya, que habrá de comunicar ampliamente a la península con todos los estados aquí, donde se incluye Campeche. Voy a anunciar que una parte fundamental en la construcción del Tren Maya, la presencia de los talleres de mantenimiento, de lo que se da una inversión de entre 120 y 150 mil millones de pesos en este proyecto del Tren Maya del gobierno de la república, los talleres se van a construir, ya estamos viendo los terrenos, ya está el compromiso y estarán en Campeche, en el municipio de Cárcega. También hemos hecho una gestión y recibió el beneficio del gobierno de la república y del presidente electo de México para que un ramal del tren en la vía férrea, en el cual contamos con los derechos de vía, se pueda hacer una gasa dirigida al puerto de Sevilla Playa. Se ha logrado que una estación del Tren Maya, para darle fortaleza turística y comunicación a la región, se asiente aquí y se construya en el municipio de Campeche, y eso nos va a dar una gran fortaleza y una gran conectividad a este gran municipio.